Bueno, este año hicimos toda la actividad de prácticas acuáticas, así que la idea era garantizar a los chicos y a los adultos que tengan desde diciembre hasta febrero las prácticas y la idea es cerrar todo lo que es las vacaciones, diría, la jornada de verano en estos carnavales. Pero bueno, la idea es hacer una actividad de cierre en las piletas el día viernes 24, con juegos en familia, con los chicos, acá en las piletas municipales. Bueno, ¿y un balance positivo de lo que fue enero y febrero? Sí, sí, la verdad que se estuvo trabajando en todo el distrito, porque no solamente trabajamos acá en Torkin, sino trabajamos en Cierra la Ventana con lo mismo, con adultos, con articulación, acá se trabajó con articulación con el centro de día, allá tuvimos grupos de primer ciclo, segundo, Aquagym, en Sandungaray también se trabajó con algunas actividades, así que fue muy productivo. Bueno, y específicamente, ¿qué va a ocurrir el 24 de febrero? El 24 vamos a festejar los carnavales, desde ya tempranito, armando, bueno, ya estamos en la organización de una carroza, pero juntando a estas actividades vamos a hacer la previa al carnaval. Ya arrancamos desde la tarde, en juegos acá en la pileta, juegos dentro y fuera del agua, y bueno, la idea es que vengan los que quieran a participar, va a ser a partir de las 5 de la tarde, con los profes, donde van a hacer actividades. Y ese mismo día vamos a armar, a terminar de construir la famosa carroza, así que, por supuesto, los chicos del CEF están todos invitados, ya ellos ya recibieron por medio de los grupos, cómo pueden venir vestidos para que participen y estar presentes en los carnavales, que es lo que más a ellos les encanta. Así que a los juegos y después nos presentamos con la carroza. ¿Se puede adelantar algo de qué se trata la carroza? Te puedo decir el nombre, explorando la naturaleza, porque en realidad la carroza va a estar, se trabaja dentro del proyecto institucional, articulando para todo el año con un objetivo, no es que participamos solamente en la carroza, ya venimos trabajando el año pasado, hicimos un montón de actividades en Vida en la Naturaleza, creamos la propuesta de Vida en la Naturaleza, y bueno, ahora queremos crecer este año a full, entonces ya empezamos desde los carnavales como para incentivar a los chicos también. Y tenemos en mente unos proyectos como para abrirlos a las escuelas, a los jardines, y bueno, eso se trabaja con el inspector y con toda la inspección en general para que sea un proyecto mayor. O sea que se viene un 2023 cargado de proyectos y de objetivos apuntando obviamente a los chicos. Sí, sí, por supuesto, para esto, para que tengan, garantizar esto, la práctica corporal, motriz y en contacto con la naturaleza, que acá tienen un lugar para explotar al máximo. Que el 24 puedan venir a jugar, a pasar un rato con la familia, y bueno, darle un cierre a todas estas actividades que se estuvieron dando, y empezar con lo nuevo de este proyecto. Ahora, un 2023, decía Jorgelina, que les espera con mucha tarea, ¿no? De alguna manera acá se cierra una parte del ciclo, pero empieza seguramente un montón de trabajo para ustedes. Sí, tal cual, la idea es trabajar con todo lo que dijo Jorgelina, y bueno, apuntar a las necesidades también de la comunidad. Bueno, y para planificar y para trabajar hay mucho, porque digo, el distrito es grande y hay que tratar de llegar a todos los lugares de la mejor manera posible. Tal cual, desde una punta a la otra, y viendo qué se puede hacer en cada estación del año, y con qué contamos, con qué participación también. Y saber que del otro día hay una respuesta, ¿no? De que digo, los padres confían en ustedes, y vienen los chicos, participan y se suman. Sí, la verdad que participaron en todas las actividades que propusimos el año pasado, y la idea es continuar con eso, y seguir sumando gente.